Marbella acoge este sábado 6 de octubre la celebración de la 33ª edición de la Media Maratón, un evento deportivo que cuenta con más de 1.800 participantes, entre la carrera de 21,97 metros y la de 10 kilómetros, y que este año como novedad tendrá un apartado especial para los más pequeños, con una carrera diseñada especialmente para ellos, que no supera los 400 metros de distancia. El concejal de Deporte, Javier Mérida, junto al excampeón del mundo y de Europa de Maratón, Martín Fid, han presentado esta novedad que tendrá lugar el mismo sábado a las 12 horas, una carrera gratuita en la que podrán participar todos los niños que quieran. Buenas tardes ya a todos, muchísimas gracias por venir a este magnífico enclave a Puente Romano. Ha llegado el momento, ha llegado el momento ya del día de la Media Maratón, ha llegado Martín Fid, muchas gracias. Por venir, por estar con nosotros, y bueno, él va a hablar ahora, no hace falta que le presente, pero bueno, le voy a dar paso para que él comente algunas cosas de la Media Maratón, y estaremos a disposición para vuestra cualquier duda, cualquier pregunta, y nada, sin más, la estrella es él, y adelante Martín, todo tuyo. Bueno, hola, buenos días. En un principio quiero agradecer ayer por la referencia que tiene el Ayuntamiento, la Concejalía de Deportes de Marbella, y en especial a su concejal de deportes, a Javi Mérida, que ya ahí en el mes de diciembre se puso en contacto conmigo para intentar fomentar esta carrera, que yo creo que este año es todo un éxito de participación, con casi 1.800 participantes. En lo que se refiere a mi participación en este fin de semana, muchos de los medios de comunicación que estáis aquí hoy presentes, sabréis que hace más o menos 15 días tuve un accidente de tráfico, un coche me llevó por delante y con la consecuencia de que tengo cuatro costillas rotas. Esto no quiere decir que no vaya a cumplir mi elenco de actividades deportivas, lo que sí que es cierto es que no voy a poder correr la carrera, voy a estar en el punto de salida dando la salida y voy a estar animando a todos los corredores que allí se presenten. Las actividades que hemos programado, o que mejor dicho Javier y el Ayuntamiento ha programado, son las siguientes. Esta tarde vamos a estar a las 6 de la tarde, vamos a ir a visitar a los clubes de atletismo, de tiralón y diferentes deportes, a las 6 de la tarde. Mañana, hemos programado a partir de las 12 de la mañana, queremos que este evento no sea solo un evento de fomentar los deportes de hábitos de vida saludable para los mayores, sino también fomentar el deporte escolar y el deporte universitario para los más pequeños. Y mañana, perdón, el sábado, a partir de las 12 de la mañana, va a haber unas carreras para los más pequeños, unas carreras que van a ser totalmente gratuitas y las distancias no van a ser más allá de los 400 metros. También, a partir de mañana viernes, se abre el periodo de inscripciones desde la viernes tarde a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el sábado van a estar abiertas desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, a todas estas personas que se han presentado como voluntarios. Creemos, creo, que sin los voluntarios este evento no se podía llevar a cabo. Yo creo que van a cumplir los cruces, la salida, la meta, en fin. Gracias a los voluntarios y a Protección Civil se va a llevar a buen fin este gran evento que yo espero que en sucesivas ediciones podamos cumplir y llegar a más inscritos. Yo creo que es una buena manera de que Marvilla se conozca y se reconozca no solo por el turismo, sino por otro turismo, que es el turismo totalmente deportivo. Un evento como es una media maratón, una prueba de 10 kilómetros, que como todos bien sabéis, está de moda y es un modo de vida practicar lo que es el running. Y últimamente, en los últimos años, la incidencia de mujeres en esta disciplina, como es el correr, ha aumentado considerablemente. Las mujeres están ocupando el lugar que le corresponde, no solo dentro de la sociedad, sino también dentro del deporte. Y el sábado vamos a ver muchas mujeres corriéndose. Ya se ha equiparado el porcentaje de mujeres corriendo y hombres corriendo. De hecho, desde el País Vasco, de Vitoria, viene mucha gente a correr. Me comentaba que viene mucha gente del extranjero. Yo creo que este fin de semana las plazas hoteleras y los restaurantes se van a llenar de gente que le gusta hacer este tipo de deportes. Estoy a vuestra disposición. Espero que sea un gran fin de semana. Y que estoy abierto a hacer todas las actividades deportivas dentro de lo que es la actividad de la media maratón y los 10 kilómetros nocturnos de la media maratón de Marbella. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría agradecer a las demás delegaciones, a vía pública, comercio, la implicación de todos y poco más. Si tenéis alguna pregunta para Martín o para mí o lo que sea, estaremos encantados de responderla. Finalmente hubo una reunión de 13 al final. Muchos quedaron fuera de plazo y han dejado con la federación hacer que entre algunos más. ¿Se ha incrementado el número de distintos? Sí, en realidad en la media maratón hay alrededor de 1.500 personas y luego el resto, los otros 300, son en la de 10 kilómetros. Con esto no solo igualamos la media maratón del año pasado, que hubo 1.460, este año pasamos en poco, pasamos en 30 o 40 inscritos, pero sí que es verdad que con la inclusión de la prueba de 10 kilómetros, pues en realidad la media maratón se convierte en un evento de atletismo global y tendremos 1.800 atletas inscritos y 1.800 atletas corriendo por las calles de Marbella en el evento de la media maratón. Es cierto que hay dos distancias, pero bueno, habrá 1.800 atletas corriendo por Marbella. Hombre, lo que quiero decir... Más los niños, perdón, más los niños de la mini maratón. Eso es. No sabemos los que vendrán porque no hay inscripción, no hay nada, pero a nada que vengan 100 o 100 niños, tenemos los 2.000 ya. Lo que quería decir es que en estos últimos seis meses, en este último año, ya se empiezan a regularizar lo que son las competiciones deportivas, lo que es el running. Hace poco tiempo salieron muchas competiciones nuevas y ahora ya se empiezan a regularizar. Y mientras muchos eventos de otras ciudades, que son eventos importantes, están bajando las inscripciones, lo que está pasando en Marbella con esta carrera está otra vez empezando a crecer y está más. Lo que quiere decir que las cosas se están haciendo muy bien porque se está tratando muy bien al deportista de élite con el caballero de Andalucía de media maratón. Se está tratando muy bien a la aleta popular agasajándoles con una buena bolsa del corredor y que pueden hacer unas buenas marcas aquí en este circuito. La salida y la llegada va a ser del Palacio de Congresos y son dos vueltas de 10 kilómetros por el centro de Marbella. También me gustaría decir que el recorrido está homologado, está medido por la Federación Española de Atletismo. No debe haber ni un metro más ni un metro menos. Bueno, tenemos el certificado y la homologación de la Federación Andaluz Española de Atletismo. No debe haber problemas con la medición del recorrido. Y bueno, salida y llegada en el Palacio de Congresos haciendo dos vueltas de 10 kilómetros y medio por todo Marbella. Bueno, Marbella tiene todos los ingredientes para que ningún atleta de los que vayan a partir para este sábado se puedan quejar de que no van a hacer sus mejores marcas. Si no han hecho sus mejores marcas es porque han tenido un mal día, no tenían los biorritmos como ellos hubieran querido, como los que estuvo el Icky Uchoge hace poco tiempo cuando batió el récord del mundo del maratón. Porque Marbella tiene todo. Vamos a correr al nivel del mar. La climatología en este mes es una buena climatología. El horario de salida son las 7 y media de la tarde donde ya las temperaturas han bajado considerablemente y la gente puede correr bastante bien. Son 1.800 saltretas con liebres, con gente que va a marcar un buen ritmo de competición y con gente que puede hacer sus mejores marcas. Por lo tanto, estamos en una media maratón buena. El recorrido, a excepción de dos pequeñas subidas que puede haber en el circuito, es totalmente plano y todo hace pensar que las marcas van a ser buenas. Bueno, sí, me gusta salir más bien por la tarde porque aparte de ser una novedad que a la gente le gusta salir por la tarde, es un sábado, la gente le da tiempo a desplazarse hasta aquí, hasta Marbella. El cuerpo está mucho más descansado, mucho más despierto a la vez y es un buen horario para poder competir. Te voy a preguntar si has podido ver o ya tenía un poco la idea de cómo era el recorrido, un poco tu opinión, cómo lo ves, tu opinión técnica. Bueno, mi opinión técnica, ya estuvimos anteriormente en lo que fue la presentación de lo que iba a ser la carrera media maratón, conozco el recorrido y es un circuito totalmente plano que circula por las calles más emblemáticas de lo que es la localidad de Marbella y que es totalmente plano. Hay dos pequeños repechos que se suben bien pero que el circuito está totalmente bien compensado. ¿Qué recomendación que le puedes hacer desde tu experiencia a aquellos que, por ejemplo, se animen este año a participar por una media maratón? Bueno, mi recomendación es que vayan a un ritmo totalmente constante, que vayan a un ritmo en el cual ellos lo hayan ya entrenado, que sí que es cierto que tenemos todo a favor para hacer buenas marcas, pero eso no quiere decir que vayan a salir a un ritmo demasiado fuerte. Yo creo que lo importante es que la gente sepa cuál es el lugar que le corresponde. Bueno, y se me olvidaba ya por último que hay tantos eventos que después de la carrera de los niños el sábado a las 12 y media haré una charla, conferencia, una mesa redonda para dar los últimos matices y dar las últimas recomendaciones a todos los atletas y a toda la gente que quiera acudir a la charla. Dos y media. En el Palacio de Congreso, en la Sala Azul. ¿Listo? ¿Listo?